Música Suena la canción que está de moda Las mujeres como locas no la dejan de bailar Este ritmo tiene cachondeo Sube y baja y me mareo Y en sí la se para Paso para Kiki Paso para Yaya Y se mueve, se mueve, se mueve Y me matan, me matan al bailar Y se mueve, se mueve, se mueve Y me matan, me matan al bailar A la una, a las dos A la cuanchucha y por fa y se ve No hay ahorra A mover la cola Sale poniendo tona Dale que va Arriba, las manos arriba A vivir la vida Hay que gozar Ahora, a mover la cola Sacudiendo tona Dale que va Arriba, arriba Arriba, las manos arriba A vivir la vida Hay que gozar Baila sola, como loca Baila sola, como loca Esa nena lo menea Y despacito, despacito, despacito Suavecito, suavecito Se acaricia el pompón En cara de nenita Mientras baila te lo agita Y mueve la cinturita Esperando el sol Y pa' colmo la pollera Se le baja, se le sube, se le sube Se le baja mientras mueve el pompón De toda esa nenita que se mueve Que se excita, que se excita Y que se agita Cuando mueve el pompón Con ese pompón No hay que resista Es un pompón enemigo Que termina contigo Y tirado en la pista Cuando mueve el pompón Con ese pompón No hay que resista Es que ella tiene un pompón Que mata de amor Pompón terrorista Por el pompón Esa se agita Toda noche mueve la cinturita Y va con usa pollera Cortita El meneo la levanta todita Ella bonita Baila, mueve, se menea Sexita Cuando se le va parando Solita Ella sigue porque sabe Que rita Es que ella tiene un bombón Asesino Se sabe un bombón De latino Es que es un bombón Suculento Con ese bombón Casamiento Sabe del bombón Y lo mueve En ella el bombón Cuando quiere Parece un bombón Insaciable Seguro un bombón Masticable Es como el bombón Es que ella tiene un bombón Asesino Se sabe un bombón De latino Es que es un bombón Suculento Con ese bombón Casamiento Sabe del bombón Sabe del bombón Y lo mueve En ella el bombón Cuando quiere Parece un bombón Insaciable Seguro un bombón Masticable Es como el bombón Y nuevamente Con todos ustedes Los Palmeras ¡Ejepa! Tú y yo Tanto amor Sincero Amor eterno Pero Duro Lo que dura El hielo En el desierto Tú me abandonaste Sin razón Y me lastimaste Sin piedad Ahora yo Te digo Lo que sos Eres mentirosa Traicionera Y yo te digo así Perra Perra Tú me abandonaste Como un perro Perra Ojalá Te vayas Al infierno Perra Tú me abandonaste Como un niño Perra Por eso Yo ahora Te digo Así Tú me abandonaste Sin razón Y me lastimaste Sin piedad Ahora yo Te digo Lo que sos Eres mentirosa Traicionera Y yo Te digo Así Venga 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 El sábado Y seguro Yo me rajo Imposible Resistirme A lo que quiero Soy capaz De dejar Todo abandonado Por un rato De parrandas Yo me muero Cada vez que llego Al baile No me quiero Ni perder Ni un minuto Hasta ver el amanecer Cada vez que llego Al baile No me quiero Ni perder Ni un minuto Hasta ver el amanecer Otra vez Otra vez La culpa de todo La tuvo el vino ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo he nacido Negro y parrandero Aéa Yo soy parrandero Aéa Parrandero Parrandero Aéa Yo soy parrandero Aéa Parrandero Parrandero No hace falta Que les diga Que soy raza Por mi piel Escapa el alma Sabanera Sangre y luto Es el color De mi bandera Y a los negros Yo los llevo Aquí en el alma Es el negro Un sentimiento Que se lleva De verdad Y que late Al compás Del corazón Si ganara Yo el infierno Por ser negro Y nada más Moriré Llevando negro Al corazón Sabalé Sabalé La culpa Es de este pueblo Sabalero Sabalé Sabalé Que todo el mundo Grite Dale negro Aéa Yo soy sabalero Aéa Sabalero Sabalero Aéa Sabalero Yo soy sabalero Aéa Sabalero 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 Hoy sé que muy temprano A la casa de Chola Porque dijo Muy solos Nos dejarán Porque papá y mamá Se van para el cine Y hasta la madrugada No volverán Pero mi timidez No tiene remedio Y ya que me conoce Empezó a atacar Pero que quiere la Chola Lo que quiere es que la vence Pero que quiere la Chola Lo que quiere es que la vence Pero que quiere la Chola Lo que quiere es que la abrace Música 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 ¿Quién te despertará Con un beso en la mañana? Dime quién te llevará El desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones? ¿Quién te irá a hacer nuestro amor? ¿Quién regalándote flores? Dirá la primavera llegó Y soy contigo Y soy contigo y soy un mundo En donde brillabas tú Creo fuiste feliz Pero eso te queda en ti Y creo fuiste feliz Pero eso te queda en ti Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Te has de recordar Quizás con él Me has de comparar No creo ser mejor Muy diferente Nada más Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Me has de recordar Quizás con él Me has de comparar No creo ser mejor Muy diferente Y nada más Música 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 Hoy, igual que ayer, estoy aquí, vente al mar esperando por ti No tardes más, por favor, que me desespero sin ti Sabes bien, corazón, lo que significas en mí Que, también por ti, comentarán, que vivo pendiente de ti Y si no estás, no soy feliz, sabes bien que significas en mí Corazón, ven a mí, yo me desespero por ti Dicen, que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores Seguro que has embrujado No importa Si es así, déjalo ahí Hechizado y encantado por ti Que más da, soy feliz No me rompas ese embrujo mujer Déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo ahí Hechizado y encantado por ti Que más da, soy feliz No me rompas ese embrujo mujer Déjame por siempre junto a ti Lleva, llévame contigo Quiero estar contigo En la rueda de cumbión En la rueda de cumbión Quiero, quiero bailar lindo Rico apretadito En la rueda de cumbión En la rueda de cumbión Yo quiero ser, el que te robe el corazón Para empezar, a conquistarte con mi amor Quiero sentir, tu cuerpo lleno de pasión Juntos bailar Juntos bailar, eternamente de emoción Y bailar, y bailar, y bailar Lleva, llévame contigo Lleva, llévame contigo Rico apretadito, llévame contigo En la rueda de cumbión En la rueda de cumbión Yo quiero ser, el que te robe el corazón Para empezar, a conquistarte con mi amor Quiero sentir, tu cuerpo lleno de pasión Juntos bailar, eternamente de emoción Y bailar, y bailar, y bailar Juntos bailar, y bailar, y bailar Una vez me quedé Ay, dormido en la playa Y así yo soñé Que del cielo bajaba Un encambre de estrellas Y la luna plateada Y las olas del mar Con su luz salpicaba Sobre el mar tipicé Tipicé una cumbiamba Que al sonar de tambores Sobre el agua giraban Las parejas de estrellas Con esperma llevaban Carrusel de colores Parecía la cumbiamba Y de pronto surgió Una reina esperada Era Marta la reina Que en mi mente soñaba A sus pies vi la luna Las estrellas, las aguas Y un himno de fiesta Las palmeras cantaban Era Marta la reina Que en mi mente soñaba Carrusel de colores Parecía la cumbiamba ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Pájaro, perreira Voló la paloma Voló, voló, se fue Voló, voló, se fue Voló la paloma Voló, voló, se fue Voló, voló, se fue Voló la paloma Paloma, ¿por qué te vas? Huyéndole al gavilán Paloma, ¿por qué te vas? Huyéndole al gavilán Paloma Yo tenía una palomita En un bello palomar Pero un día se fue Solita y ya no quiso Regresar Ella fue toda la vida Consenciada del gavilán Y hoy sin rumbo Y sin rutina Nadie sabe dónde está Voló, 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 se fue Voló, voló, se fue Voló la paloma Voló, voló, se fue Voló, voló, se fue Voló la paloma Escúchame, tenemos que conversar Ya mi situación no la aguanto más Y con tu opinión hoy quiero contar Cuando estoy a solas me pongo a llorar Todo comenzó en una reunión Ahí la conocí y me descubrió Y ya nunca más la pude dejar Esta situación no da para más Hoy doble vida estoy viviendo En mis dos casas, mis dos mujeres Estoy con una, me extraño a la otra Vivo corriendo, sobresaltado Querido amigo, dame un consejo Las dos me brindan todo su afecto No quiero herirlas, temo a perderlas Pero mi vida es un infierno Música Lo nuevo del mix Gracias por ver el video